Están llegando toda la banda, bienvenidos. Queremos saludar a todos los amigos que tracen, saludos, que bien se reportan en verdad, sean bienvenidos. Dice, hasta nos hemos hablado la M.F.R. Ya nos hemos llegado para este, el Catito, Fascio, Danieli, Manuela, Loco, para Mayda, Lucía, Fony, Mitchell, Trevi, para Yosha, para Havana, para Pulga, que se empiece Ché, todo mi coca. Bueno, mis hermanos y caballeros, vamos a hablar en el siguiente tema, algo de la música rica. Algo de la música, queríamos dejar plasmadas de este series que se está grabando el día de hoy, y queremos mandarlo para todos ustedes, que gusten de las redes sociales, para toda la gente que nos sigue, a través de Facebook, a través de YouTube. Así es que, ese tema ya lo puedes encontrar. Venga, vamos a bailar, oíla. Es lo mismo, pero no es igual. Vamos al centro de la música, vamos a bailar con una cañadora, sabrosa, sabrosa, sabrosa. Oíla, oíla. Es lo mismo, pero no es igual. Esto va para YouTube. Está grabando, ¿eh? Es Pedro Max. No te saluda. Graba de mi chivas, porque esto se va hasta Los Ángeles, California, por la vida. ¿Qué no? Mañana ya lo puedes checar, ¿eh? Mañanita ya lo checas. La página es www.organizacionesfermi.com. El día se ha hecho, a la noche ha llegado. Hoy, hoy el tipo de organización más sabrosa. Está recordando sabrosa. ¡Hola, hola! Todas las organizaciones, ¡ay, no me pagues! ¡En mi presencia! ¡Engáñame con mi presencia! ¡Bienvenido a mi presencia! ¡Engáñame con mi presencia! ¡Engáñame con mi presencia! ¡Engáñame con mi presencia! ¡Engáñame con mi presencia! ¡Eh, ya, ya! ¡Engáñame con mi presencia! ¡Locos locos, locos! ¡Bienvenido a mi presencia! ¡Bienvenido a mi presencia! ¡Hasta la bucha, le mando a mi chavo! ¡Pinches sonidos! ¡Súper Chávez! ¡A huevo! Hoy a mi vida tú le has dado, hay el amor y la alegría, hay el amor y la alegría, uya, ya, ya, ya. ¡A esa cosa, como es tu sonrisa! ¡Hay el amor y la alegría, uya, ya, ya, ya! ¡Sonritos, el maricil y el presente! ¡Como en el chavo sophaje... ¡Y το nie el chavoinspac... ¡Pega Scripture! ¡A argentinate writing... ¡AMRABIT 가는, werey, ya... ¡Y desdicy de que tienen to... ¡Elevasión! ¡Cernicio de basia! ¡Ajunt un el chavochaft, ájunt un el chavooni... ¡ learning, jam e' no every notllez en son! Oye los botecitos, oye los botecitos Oye que rico, oye que rico Sabroso Echen el saludo con la voz de huevos Hay tomates No es por presumir, no es por agandallar La organización IMF es easy Esos niños forever Ayudar los niños forever Echen el ser y más de vez a los niños forever Otra lucha que me abrazo a los chavos Pichos sonidos, super chavos, ¡abuelo! Pichos sonidos, super chavos, ¡abuelo! Pichos sonidos, super chavos, ¡abuelo! Pichos sonidos, super chavos, ¡bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!